El siguiente libro del que les quiero hablar es El vagón de los huérfanos Déjenme ver, déjenme ver, El vagón de los huérfanos, sí, de Pan Yenov Este libro está ambientado en la Segunda Guerra Mundial Donde está esa situación de persecución hacia los judíos Hacia las diferentes personas que el imperio alemán O en este caso la dictadura de Adolfo Hitler perseguía en lo general Este libro vamos a encontrar historias súper conmovedoras Tenemos la historia de dos mujeres Que una es de Turquía No, una es holandesa y la otra es judía De descendencia judía Nos cuenta prácticamente de que en una determinada Una de estas chicas que es como descendencia holandesa Queda embarazada por un hombre Pero resulta que pierde su hijo Y ella se va como a trabajar en una estación Pero en un determinado momento escucha como un llanto de bebé Y ella va a ese lugar y se da cuenta De que hay un montón de niños que están en un vagón Y ella así como piensa en su hijo que fue arrancado de sus manos En un momento ella quiere cambiarle la vida a uno de esos jóvenes Y toma el valor de llevarse uno de esos niños A pesar de las circunstancias y de los problemas Y es así donde ella decide cambiarle la vida Pero resulta que la están persiguiendo Y ella busca ir, quiere salir de ese lugar Y es así como en un determinado momento bajo una tormenta Sale con el niño Pero casi muere en el camino Y es como uno de un artista o un payaso La encuentra tirada en un bosque Y él la salva prácticamente y la lleva al circo En el circo se desarrolla toda la historia Porque es como la historia o lo que los circos vivían Bajo el dominio de la segunda guerra mundial Recordemos que los circos en la segunda guerra mundial Tenían como ese pequeño permiso De poder seguir funcionando dentro de los límites Donde se estaba desarrollando la guerra Y buscaban como llevar ese entretenimiento A pesar de lo difícil que se estuviera desarrollando la vida A pesar de lo difícil que estuviera allá afuera Pero había muchos reglamentos que se tenían que respetar Principalmente hacia la persona de los altos rangos No en este caso no de los judíos Sino de los alemanes Era como había estrictas restricciones Sobre lo que se tenía que hacer Y lo que no se tenía que hacer Y daban como para que el circo Anduviera en ciertos lugares Que podía asistir Lo dejaban que se transportara de un lugar a otro Pero en el circo conoce a Astri Que es una persona súper encantadora Una persona que es una trapecista Y es aquí donde se empieza a desarrollar Una historia en lo personal Aquí se unen dos mujeres Que van a luchar por su vida Van a luchar por sus sueños A pesar de eso siempre hay como cierta Al principio hay ciertos problemas entre ellos Que hay como conflictos Pero diferentes sucesos Que van aconteciendo durante la historia del libro Durante ese libro Las va uniendo cada vez más Hasta el punto que llegan a ser muy buenas amigas Empiezan a confiarse ciertos secretos Que hay entre Que nadie quizás conoce en esa historia Solo ellas Y es así donde se va tejiendo Una amistad de confianza Lo personal disfruté muchísimo Este libro Pero también nos hacía reflexionar Sobre todas esas situaciones Que los judíos vivieron Durante la Segunda Guerra Mundial Y no solo los judíos Sino que vivieron los artistas Que vivieron los circos Que vivieron los diferentes pueblos Donde eran invadidos por las tropas alemanas Donde eran invadidos por los aliados También porque recordemos que Estar de uno o del otro lado Siempre conllevaba un peligro Desde el punto de vista de los aliados Los que vivían de este lado Vivían con el miedo de que El ejército alemán los atacara Y los alemanes vivían con el temor De que los otros lo atacaran Y en medio de eso Habían personas que no tenían nada que ver Ni con un bando ni con el otro Sino que simplemente quedaban en medio del fuego cruzado Quedaban en medio de esa situación de turbulencia Esa situación difícil de guerra De compromiso, de lucha quizás Y ellos a pesar de todo Estaban como en una disyuntiva Porque tenían que andar con muchísimo cuidado Porque si hacían algo que desagradara a uno Los otros vano Entonces habían como problemas Podían pagar hasta con su vida Y todo eso Creo que es un libro súper interesante Además de eso nos cuenta Como esa biografía O esa historia mejor dicho De cómo los circos jugaban un papel importante Además el dueño de este circo Eran dos familias circenses En el cual habían luchado durante años Como la familia de Astri Como la persona del circo En el cual se están desarrollando Habían luchado Pero la situación La vida se estaba poniendo cada vez más dura Cada vez más difícil Y era como No hallaban ellos que hacer Entonces estaban preocupados Cada día más Pero también el dueño de este circo Tenía un gran corazón Era una persona que mostraba Era una persona que mostraba El amor por la dignidad humana Él recogía judíos Él recogía personas que fueran gitanos Húngaros De todos los diferentes pueblos Que quizás eran despreciados Que eran maltratados Él los intentaba recolectar Y él les decía Que ahí en el circo Ellos eran una familia Tenían que ayudarse Tenían que colaborar Lo personal es un libro Que te hace reflexionar muchísimo Se los recomiendo En todas las dimensiones Porque si te gusta esta temática De la segunda guerra mundial Considero que te va a gustar este libro Considero que va a ser Una bonita reflexión Aparte de esto Te va a poner como en En pie O te va a poner Como esos efectos De cómo sufrían las personas Durante esos conflictos Y yo creo que son Situaciones que Debemos de tenerlas presente Para que no se vuelvan a repetir ¡Gracias!